¿Qué ambicionabas tú que te has caído del vuelo a un abismo tan hondo que ni la mano darte puedo? Dime que has vivido allí en ese mundo de dinero donde el sentimiento es falso testimonio. Abandonada, me dices que estás decepcionada, que no quieres volver a vivir. En mis tristezas súbitamente aprovechas el comprenderme a mí, ¿qué ambicionas tú de mí? Que no sea mi desprecio, ese son mis ternuras, ni la mano darte puedo. Abandonada, me dices que estás decepcionada, que no quieres volver a vivir. En mis tristezas súbitamente aprovechas el comprenderme a mí, ¿qué ambicionas tú de mí? Que no sea mi desprecio, ese son mis ternuras, ni la mano darte puedo.